Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy vine a la máquina Echo ATM a ver cuánto dinero me dan por mi iPhone 3GS de 16 GB. Anteriormente yo intenté vender mi iPhone X. Si no han visto ese video, aquí les está apareciendo en la parte de arriba de la pantalla. Yo ya tengo muchos años con este teléfono y todavía funciona muy bien. Vamos a empezar. Nos muestra un mensaje de advertencia de que no se pueden vender teléfonos robados, porque la máquina nos pide verificación de identidad para asegurarse que el dispositivo no sea robado. Empezamos a dar aquí siguiente a todo. ¿Qué tipo de dispositivo quieres vender? Mi iPhone 3GS y vamos a seleccionar Apple iPhone. Aquí nos da dos opciones para cotización en la aplicación o en la máquina. ¿Cuál es la empresa de telefonía? Le voy a poner que no estoy seguro. Cuéntame sobre tu teléfono. ¿El mío funciona todavía? ¿En qué estado se encuentra? ¿El mío todavía está bueno? ¿Y qué tipo de cable tiene el teléfono? El mío es de 30. En este momento deben de retirar la funda o los plásticos que tengan pegados al teléfono. El mío no trae nada, así que ya está listo. Le damos en siguiente y una vez que ya pegamos la etiqueta, se abre el cajero para conectar el teléfono. Vamos a conectarlo y en su teléfono deben de confiar para que la máquina se pueda conectar a él. Listo. Y ya se cerró la puertita. Y ahorita el cajero ya está evaluando mi iPhone. En la pantalla nos va apareciendo información mientras el cajero evalúa el teléfono. Vamos a esperar a que termine. Y mi iPhone 3GS no tiene valor de reventa, así que no me van a dar nada por él. Así que lo único que puedo hacer es reciclarlo o pedirle a la máquina que me lo regrese, que es lo que voy a hacer porque yo ya tengo muchos años con él. Ya me lo regresó y pues mi iPhone 3GS no tiene ningún valor ya, al menos en esta máquina, así que me lo voy a llevar. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, compartir y suscribirse a mi canal. Hasta luego.